Música Nos encontramos en una entrega bastante especial con nuestros amigos de TSH. Ellos son unos clientes volveros de años, tienen una flota de más de 30 unidades y con estas cuatro nuevas unidades están ampliándola aún más para poder cubrir todas sus operaciones a nivel nacional. Tenemos más o menos un promedio de 20 años acá, trabajamos lo que es local y nacional y estas unidades estamos adquiriendo para lo que es mayormente local y algunos para lo que es nacional. Hemos apostado por el 460, el FH 460. Nosotros ya tenemos unidades ya con Volvo, lo cual hemos visto el costo-beneficio, el post-venta, todo eso hemos analizado, lo que tú sabes que en todo transporte el combustible es lo más gastoso que es, entonces lo que hemos visto es que en 100 kilómetros la reducción a dos litros para mí es bastante. Entonces justamente optamos por Volvo, porque es una máquina que realmente es bastante robusta o bajo consumo. Estos son unos tractos modelo FM 4x2, tienen una potencia de 460 caballos, vienen con la caja I-Shift de 12 velocidades más 4 reversas. Es una unidad configurada para todas las rutas de nuestro territorio, con óptimo consumo de combustible, con una buena capacidad de arrastre y sobre todo con un mayor confort para el operador debido a la cabina Globe Trotter con la que viene. Esta es la nueva caja I-Shift, la caja I-Shift es una caja automatizada, efectivamente tiene varios manejos de conducción, modos de conducción, lo que va a permitir en temas de confort, seguridad, que los operadores tengan una mejor performance, estén más descansados y con eso lograr que el funcionamiento de la unidad sea lo más óptimo posible. Este camión como ven es una configuración 4x2, en la parte posterior viene con bolsas de aire, los ejes delanteros tienen una capacidad de carga de 7.5 toneladas, el eje posterior tiene una capacidad de carga de 13 toneladas, las 40 toneladas como peso bruto combinado. Me parece muy interesante, ha cambiado muchas cosas, el tema de iluminación, el diseño que ha sido más o menos el Globe Trotter, entonces por eso justamente el ahorro de combustible, justamente porque es una cabina alta. Y dos cosas muy importantes, para el conductor, un vehículo bastante cómodo, muy cómodo y seguro, y para la empresa, un vehículo con alta potencia y bajo consumo. Volvo tiene un post-venta muy bueno, y justamente por eso nosotros también hemos apostado por Volvo. Sin Volvo realmente, hasta este que hemos llegado a este tiempo, es muy bueno. Volvo Group Perú, en el mercado, tiene la mayor red de talleres a nivel nacional, en el norte, en el sur, en el centro, en Lima mismo. Esto permite que nuestros clientes estén siempre atendidos y que las unidades tengan la mejor atención posible para evitar paradas imprevistas, lo que puede originar daños no programados, pueden originar acortamiento de la vida útil de la unidad. Todo esto está cubierto por el servicio post-venta de Volvo Group Perú. Nosotros en el futuro vamos a seguir trabajando con Volvo, porque realmente nos ha dado buen soporte y realmente más adelante se vienen muchas cosas muy bonitas para trabajar con Volvo. Bueno, amigos de Automundo, a mis amigos transportistas, los invitamos a visitarnos en todos nuestros talleres en provincias y en Lima, Los Olivos, Santanita y Lurín, donde podrán obtener mayor información de toda la gama de productos y servicios que ofrece Volvo Group Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!